Sanlúcar ya ha activado su particular cuenta atrás para disfrutar de las próximas fiestas navideñas. Con ese objetivo distintas delegaciones municipales coordinadas por el área de promoción de la ciudad han participado en el diseño de una programación que cuenta con importantes novedades con respecto a ediciones anteriores y que principalmente van a ser más participativas y más inclusivas. La discapacidad ha sido el eje transversal de la programación de las actividades navideñas, así lo han trasladado este jueves en una reunión mantenida con los distintos colectivos de discapacidad de la ciudad, los responsables de las delegaciones del área de promoción de la ciudad, fiestas y juventud, turismo Víctor Mora Discapacidad Maticabello y de Bonanza y la Algeida Félix Sabio. Entre los objetivos marcados por estas áreas destaca el ofrecer a las familias sanluqueñas de distintas zonas de la ciudad un conjunto de iniciativas y actividades de ocio, culturales y gastronómicas durante toda la Navidad. Así la programación supone una ampliación de la oferta de actividades de ocio, culturales y gastronómicas una de las novedades, así como la dinamización de las zonas comerciales de la ciudad, no sólo las del centro de Sanlúcar de cara a la celebración de la Navidad y los Reyes Magos. De esta forma la próxima Navidad se va a sentir y disfrutar en los distintos barrios sanluqueños a través de diferentes actividades de ocio, culturales y gastronómicas. Las distintas delegaciones implicadas en la organización de la programación festiva de las próximas Navidades han querido poner en valor las tradiciones sanluqueñas a través de las actividades y apoyar logísticamente a las asociaciones y entidades de la ciudad de cara a sus propias actividades navideñas. En la reunión han participado representantes de la Orden de los Reyes Magos, la Asociación de Belenistas San Lucas, este año el Belen será accesible, Grupo Scouts Compañía de María, la Asociación Cultural Jesús Despojado y las asociaciones Afanas Invisibles Sdown y Upace. El alumbrado del encendido extraordinario tendrá lugar el día 9 de diciembre. Ese mismo día se han previsto también varias nevadas artificiales, desde las seis y media de la tarde a las ocho y media, junto con actividades de ocio para los más pequeños, en las calles Ancha San Juan, Plaza de los Cisnes y La Calzada. Las actividades infantiles se irán desplazando durante las fiestas navideñas por distintas zonas de la ciudad, hinchables, magos, talleres. Además, en la Algaida Palomar y la de Esilla, aparte de calle Barrameda y El Pino, los más pequeños podrán disfrutar también de cine navideño, otra de las novedades de esta edición. La Navidad 2024 será más inclusiva, ya que habrá localidades reservadas para personas con movilidad reducida en la nevada del día 9, en los docines de Navidad, en la Algaida, el Palomar y la de Esilla. Habrá espacio reservado y señalizado para personas con movilidad reducida, con plataforma en altura, en la entrega de las llaves al heraldo y en la cabalgata de Reyes Magos de Sanlúcar. Para las personas con discapacidad sensorial visual, habrá espacio reservado y adelantado en la entrega de llaves al heraldo y en la cabalgata de Reyes. Además, el Belén Municipal se adaptará y contará con un código QR con una descripción auditiva del mismo. Desde la Delegación Municipal de Discapacidad, también se han organizado talleres en colaboración con la ONCE, en las actividades navideñas del centro de la ciudad. Las personas con discapacidad sensorial auditiva dispondrán de intérprete en el pregón de la Navidad, la entrega de las llaves al heraldo real, los talleres de Navidad en el centro y en el cartero real del centro. También se van a subtitular las películas en los distintos cines de Navidad. Habrá además tramos horarios en silencio en las actividades de ocio, en la llegada del heraldo a Sanlúcar y en la cabalgata de Reyes Magos. También monitores en los talleres de Navidad, con material específico para las personas con discapacidad intelectual. A continuación se detalla toda la programación navideña. El 1 de diciembre pregón de la Navidad a las 12 de la mañana en el convento de Madre de Dios, de la mano de José Luis Raposo. El 7 de diciembre pasa calle Navideño, desde el Barrio Alto a la 1 de la tarde por parte de la Agrupación Musical Sagrada Resurrección. Y a las 9 de la noche, inauguración del Belén Municipal en la Biblioteca Municipal. El 9 de diciembre, a las 6 y media de la tarde, inauguración del alumbrado navideño. De 4 y media de la tarde a 8 y media de la tarde, actividades de ocio infantil en calle San Juan, Ancha, Plaza del Cabildo, Los Cisnes y Calzada de la Duquesa. Y de 6 y media de la tarde a 8 y media de la tarde, en la Plaza del Cabildo, Nevada Artificial. El 13 de diciembre, actividades infantiles durante toda la tarde, en Plaza Santa Ángela de la Cruz, San Francisco y Plaza del Pino. Y cine navideño en el pabellón deportivo de la Algeida a las 7 y media de la tarde. El 14 de diciembre pasa calle Navideño, en calle Ancha, Santo Domingo, Barrameda, Plaza y El Pino, con la banda de música Julián Cerdán. Actividades infantiles durante toda la tarde, en el centro de la ciudad. Cine navideño a las 7 y media de la tarde, en el pabellón deportivo de la Algeida. El 16 de diciembre tendrá lugar Navidad en Bonanza, en Plaza Isabel la Católica, a partir de las 4 y media de la tarde. 21 de diciembre pasa calles navideño, con la agrupación musical Sagrada Resurrección a la 1 de la tarde, por el centro de la ciudad. 22 de diciembre Navidad en La De Silla, durante toda la tarde, en el paseo Jardín Botánico, y cine navideño a las 7 y media, en el Ceip La De Silla. 23 de diciembre Navidad en El Palomar, durante toda la tarde, y cine navideño en el pabellón deportivo El Palomar, a las 7 y media de la tarde. 28 de diciembre pasa calle Navideño, con la banda de música Julián Cerdán, desde la 1 de la tarde, en la Plaza del Cabildo, y Cartero Real, en la Calzado de la Duquesa Isabel, durante todo el día, desde las 11 de la mañana. 29 de diciembre, Cartero Real, que estará en Bonanza, desde las 11 de la mañana, y 31 de diciembre, fiesta fin de año, en calle San Juan, a partir de las 11 de la noche. Más adelante se darán a conocer el resto de actividades de cara a la celebración de la Cabalgata de los Reyes Magos.